Y en Metro Noticias queremos presentarle una situación que se ha vuelto repetitiva en el centro de Villa Rosario. ¿Cómo les parece que este ladronzuelo viene haciendo de las suyas robando precisamente las partes de los diferentes vehículos que se parquean frente al Consejo Municipal? Ustedes saben que ahí muy cerquita está la estación de policía de Villa Rosario y lógicamente la Alcaldía Municipal. ¿Qué están haciendo las autoridades? No lo sabemos, pero este señor viene haciendo de las suyas y hasta el momento tranquilo, no pasa nada. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y realmente pongan en cintura a este delincuente que ya se ha vuelto todo un profesional.